Que te mande un fuerte abrazo. Ya sabes, tú y tu familia están en nuestras oraciones cada día y pensamos mucho en que la familia es importante y qué bueno que estás con tu papá y con tu mamá. Y todo el equipo de Zona 3 estamos con la mejor oración y las mejores vibras para que estén bien tus papás. Quiero agradecer también el día de hoy a Omar Machain que nos acompaña en Los Controles. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días. Y bueno, esto es el placer de los sabores. Síguenos en redes sociales, Zona 3 Noticias. Estamos transmitiendo por Facebook Zona 3 Noticias en vivo para que conozcan a nuestro invitado. Nuestro invitado viene de Estambul. Satisfecho. Y cómo no estar satisfechos de platicar de estos sabores, estos aromas, estos gustos saludables incluso, porque de verdad me doy cuenta que si es un yogur, es un yogur natural y como debe de ser. Y de esto y más, qué mejor que platicar con los especialistas. Hoy nos acompaña Kadir Tanijan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Mónica. Muchas gracias. Estoy muy bien. Nos acercamos al micro. Gracias, de verdad. ¿Sí estamos bien ya? Road manager, perfecto. Sí, Samuel. Perfecto. Quiero que te escuchen fuerte porque de verdad yo te preguntaba qué te trajo a Guadalajara, ¿no? ¿Qué te trajo? Ya tienes 10 años acá. Exactamente. Experimentando nuestro México querido y decides radicar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y hoy con este regalo para todos nosotros que es el restaurante que simboliza Estambul y tu gastronomía. ¡Qué maravilla! Gracias. Sí, gracias a ustedes por recibirnos porque sí tenemos una ventaja de ofrecer una comida diferente, pero también a veces puede ser una desventaja porque la gente no lo conoce. O sea, gran mayoría de nuestros clientes que generalmente nos identifican muy fácil, la gente que ha ido en Europa o está haciendo es porque ahí hay como una, o sea, reemplaza los tacos ahí como con kebabs. Entonces, cuando nos ven emocionan mucho y por eso yo doy gracias a ustedes por recibirnos porque hace más que tres años, antes que seis meses, que seis meses antes que pandemia empecemos y gracias a Dios nos hicieron sobrevivir en pandemia, o sea, aunque empezamos apenas en esa fecha y por eso estamos muy agradecidos y pues ya pronto también queremos crecer con más sucursales. Eso está bien. Ofrecer en diferentes zonas porque nos regañan mucho, la verdad. Por las distancias. Sí, o sea, exacto. A ver, y yo quiero, tengo tantas preguntas que hacerte de verdad, Kavir, que hablaste algo muy importante, el taco nos representa. Sí. ¿No? Tanto en Estambul como en esta zona de México somos taqueros. Claro. Y el otro día yo platicaba, porque hablamos de tacos mexicanos, y les dije, algún día tendremos a alguien que hablemos de otro concepto con otros sabores, pero que también se vuelve un tipo taco. Es el origen de tacos. Sí, claro, es el origen, pero es diferente. Sí, diferente. Totalmente. Antes en Turquía lo hacían como horizontal, como el trompo, y cortaban así. El señor Iskender, como podemos cambiar el nombre, como Alejandro, Alexander, cambió de como vertical. Sí. Entonces, empezó a cortar de arriba hacia abajo la carne, el trompo. Ajá. De ahí también tiene su propio nombre, tiene un kebab, Iskender kebab, que tenemos en el restaurante también. Entonces, lo que estamos vendiendo no es muy diferente, es lo que estamos comiendo aquí tacos, nosotros, en Turquía, doner kebab, es casi lo mismo, o sea, aquí ustedes comen con tortilla de maíz, por ejemplo. Sí, que es un clásico. Ahí tenemos como tipo pan pita, igual nosotros lo hacemos artesanalmente en el restaurante, eso sin conservadores, que es un tema que cuidamos bastante, que sea sano. Eso se prepara, el pan pita se prepara a la masa. Todo, todo, hasta pan de hamburguesa nosotros preparamos en el local, frescamente. Eso está delicioso. La verdad, sí, o sea, cuidamos mucho ese tema. Para nuestros amigos, pan pita, la diferencia, ¿no? O sea, realmente, los ingredientes son otros, el sazón es otro. No necesito, simplemente necesitas mucho reconocimiento del trompo, porque no es cualquier cosa. Si se fijan en generalmente, venden mucho como kebab de pollo, kebab de pollo generalmente, porque el pollo es más fácil de marinarse y cualquiera puede dar su propio sazón, pero carne no es así, carne es dura, carne necesita combinar con grasa, como un ribeye, por ejemplo. Si comes ribeye, ¿por qué es más rica? El corta porque ha combinado con grasa, ¿me explico? Sí, delicioso. O carne cove, ¿por qué es tan caro con así? Equilibrado increíblemente bien la grasa con así. Lo que hacemos como para hacer en eso, o sea, combinar con grasa de cordero como de costilla y combinar con el res. Ajá. La gran mayoría es de res y unos como 10, 20% de cordero. Hacemos una combinación. Y aquí como mexicanos combinaron con pastor, o sea, con cerdo, carne de cerdo y con adobado de pastor. Esa es la diferencia, pero la idea es igual. Hablando del adobado, el adobado en México, que ya lo conoces perfectamente. Claro, claro. También hay una variante con ustedes, ¿no? O sea, los adobados de allá, los curris, todo. Las especias, es otra cosa también, es otro sabor, es otra dimensión de sabor, yo digo, ¿no? Y bastante fuerte, pero a la vez bien balanceado y muy sabroso. Sí, la diferencia, puedo explicar así, nosotros intentamos dar más sabor a la carne en vez de ofrecer salsas. Aquí más, la gente enfoca más en las salsas que, o sea, marinar la carne, por ejemplo. Podían agarrar un bistec, lo cocinan, pero saborean con la salsa. Nosotros, al contrario, intentamos marinar la carne, por ejemplo, en Estambul, como aquí en el restaurante, 24 horas a 48 horas dejamos marinada la carne. Para que se ensuavece la carne, para que agarre el sabor de marinación. Entonces, y cuando damos prueba, la gente que está pasando frente al local, simplemente queremos que saboreen la carne, pura carne. ¡Qué delicia! Y sin mínimo especias. Pues hay que estar, hay que, y ¿saben una cosa? Siempre hay sorpresas, digo, ya no es mi 11-11, pero son las 11 con 12. Viene una sorpresa para ustedes, que es, ¿te imaginas tú estar con alguien especial en esta época? Que sea esta semana, ¿estamos de acuerdo esta semana o la siguiente, podría ser esta semana? Una entrada, una entradita, un plato fuerte, para cada uno, ¿eh? La entrada para compartir, sus bebidas y un postre delicioso. Hoy, nuestro buen amigo que viene de Estambul, quien es Kadir Taniyan, hoy quieren que vayan dos de ustedes, bueno, uno de ustedes porque se va acompañado, ¿no? Un ganador con un acompañante. Puede ser como una pareja. Una pareja. O dos diferentes personas, como... Amigos, tal cual. Amigos, claro que sí, como lo que sea. Con quien tú quieras ir, dime a quién vas a invitar y si has probado estos sabores, de qué manera y qué es lo que más te agrada de ellos. Ellos están aquí, lo voy a decir, en la plaza, en Plaza del Sol, están aquí en un local. Realmente es novedoso esto, es algo diferente en la ciudad, donde tienes estos sabores increíbles y rápidos, que puede ser para ahí o para llevar totalmente, como me comentaste. Y hoy traen esto para ti. Hoy vamos a hablar de todos estos ingredientes diferentes a México, que ese es el tema del día de hoy, que son los de Estambul, que son los de Turquía. Ya fuiste, conoces. ¿Qué es lo que más te agrada? WhatsApp, 33... Voy a decir el WhatsApp, que siempre me gusta ver para no equivocarme, pero ya me lo sé. 33-18-80-7641. A partir de este momento, 33-18-80-7641. 33-18-80-7641. Es tiempo de participar. Aunque nos estás viendo por Facebook, participas por el WhatsApp, este programa queda grabado, de hecho, para aprender más de todos ellos. Y nos queda poco tiempo, pero el corte comercial, pero antes regálame tu página, por favor. ¿Cuál es tu página para que te busquemos? Tal cual, Estambul Doner Kebab Pizza Turca. ¿Una vez más? Estambul Doner Kebab, o se escribe como Doner, Doner Kebab Pizza Turca. Pizza Turca. Tal cual, o sea, si nos pueden encontrar en Instagram, igual en Facebook así. Que ya estuve viendo la pizza turca, oye, de verdad es un sabor fuerte, ¿eh? Es diferente, la forma es diferente, es individual, le preparamos con pizza individual y la carne es de kebab, o sea, lo del trompo. La idea es como ocupar el trompo más circulación posible, porque mientras más circulación está cortando sin parar, es como más rica la carne, más fresca la carne. Alimentos se cortan en el trompo. Exactamente. Y por eso gran mayoría de los platillos intentamos hacer con carne de kebab, lo que ven en el trompo. Pizza también preparamos con eso. Dime una cosa, ¿y los ingredientes en su mayoría los traes de allá? Algunos sí. Algunos sí. Algunos sí. Por ejemplo, ya tenemos como un postre que se llama baklava. Los pistachos traemos de Turquía importada. Sí. Vale la pena. Y algunos postres con pistache ahí en polvo. Exactamente. Esto es como preparamos con pasta filo que nuestro chef turco lo prepara la masa artesanalmente. Y luego lleva mantequilla clarificada, lleva su jarabe natural y también pistache. Es muy importante ingrediente. Los ingredientes de helado, completamente de Turquía también. Por carne, aquí es muy rica la carne. La verdad no... Perfecto. Claro. México tiene lo suyo. Exactamente. O sea, todas esas cosas como sal, pimienta negra, todos tenemos aquí verduras, todo eso frescamente aquí. Los que como indispensables si traemos de Turquía. O sea... Ajá. Para dar ese toque que realmente te hace sentir. De ahí. Si no puedo ir allá, ustedes vienen para acá y podemos disfrutar una rica comida o cena. Yo quiero decir una cosa. La verdad que es como siempre, en cada oportunidad quiero decirlo. Los gustos respeto a todo el mundo. Si alguien me dice que, Kadir, yo vine y pues me encantó, o sabes que no me encantó, o no me gustó, todo es respetable, ¿no? Pero nadie me puede decir que eso no es original. Exacto. Me explico. Esto de eso, y puesto que soy, somos el único lugar en México, o sea, como comida turca, yo estoy hablando, que lo hacemos tal cual. Tengo dos chef turcos, igual nos trae un costo extra, pero vale todo la pena, o sea, para hacer la verdad tal cual como en Turquía. El placer del sabor. La verdad, sí. El placer de los sabores el día de hoy, degustando aquí con todos ustedes, ¿qué tal? ¿Ya lo queremos sentir? Hay que hacerlo. Participa, 3318807641 Whatsapp. Recuerda, nombre, apellido completo, a quién quieres invitar y por qué, y alguno de los sabores de Estambul, de Turquía, que nos quieras compartir, me encantaría. Vamos a un corte, regresamos con más. Y seguimos satisfechos y seguimos transmitiendo contigo totalmente en vivo aquí en Zona 3, 91.5. Puedes entrar al Facebook de Zona 3 Noticias, estamos transmitiendo, y el día de hoy nos acompaña Kadir Danijan, y yo le decía, bueno, doner kebab, doner kebab en México sería la palabra trompo, donde no nos venden los trompos al tipo pastor, estilo mexicano, doner kebab es el trompo, pero con carne y marinada al estilo Estambul, ¿sí? Estamos de acuerdo, porque cada cultura tiene su respeto. De res con cordero, una combinación extraordinaria, donde dejas marinando la carne por 24 horas. A 48 horas, sí. 48. O sea, 24 a 48 tiene que descansar la carne. ¡Qué maravilla! Y estábamos hablando de tus platillos principales, y yo te decía, es que tienes bastantes, ¿no? Tipo tacos, tipo platillos ya especiales, y postres, y también ensaladas. Claro. No, bueno, lo del garbanzo, ¿no? O sea, el manejo del garbanzo, ustedes, no hay mejores recetas que las de ustedes para ser preparados de garbanzo. Hay un, como, no es secreto, un ingrediente muy básico, pero costoso. Y por ese motivo, muchos lugares quieren ahorrar de este ingrediente, por eso no sale tan cremoso el hummus. O sea, de ahí es como, se llama aceite de ajonjolí, que nosotros le llamamos tajín. El tajín de ustedes es diferente, el tajín por nosotros es aceite de ajonjolí. Bien. Si no agregas este ingrediente, y no va a salir como cremosa, la verdad, como, agrega un buen sabor y muy nutritivo el producto. Es lo que te comenté. O sea, ustedes lo utilizan en todo y para todo y casi todos los días, lo puedo asegurar. Es algo como que es un ingrediente activo principal en la comida de las familias. Sí. Y esto como, estamos hablando de... Lo preparan, sí, 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 del garbanzo, del tajín. Sí. Y de estos ingredientes especiales que son sabores, que son muy acostumbrados. Sí. Y que no lo quiero comparar con México, porque aquí sería, por ejemplo, los frijolitos, ¿no? O sea, es un cereal. Y ustedes serían el garbanzo, el ingrediente... Muy común. Muy común para acompañar diversos platillos. Correcto. ¿Cuántos puedes acompañar? ¿A garbanzo? O sea, como en comida turca, en comida turca tenemos como varias comidas caseras con garbanzo también. Y de hummus, más bien una comida de Medio Oriente, nada más, no es como solo de Turquía. Así es. Como lo usan en los libaneses también, árabes también, o judíos también usan bastante, en Israel usan también mucho hummus. Es una comida, la verdad, deliciosa, muy nutritiva, muy nutritiva. Y por opción como vegana, ayuda bastante a los veganos, ¿no? A una buena comida, a un buen acompañamiento, a una buena botana incluso. Correcto. Más una reunión y hay quienes nos han compartido precisamente esto. Vamos a ir un poquito al WhatsApp. Quiero que veas realmente lo que estamos viviendo aquí en Zona 3. Gracias, Kadir. Vamos a ver, bueno, maravilloso la participación, cosa que agradezco a todos. Cada semana, me encantaría decir todos los días, pero es cada semana. Y con el gusto de estar con ustedes. Después de seis meses, mi esposa viene de Toluca la próxima semana. La quiero invitar. Cumplimos 47 años de casados. Me encantas. No me estás diciendo el nombre de tu esposa y cómo te llamas tú para poder participar. Nombre y apellido es importante cuando nombres los ganadores. Si no está tu nombre y apellido, ya no lo vamos a valer. Solamente los que estén registrados con nombre y apellido es lo que me pide producción de Zona 3. Entonces, vámonos con más llamadas por aquí de WhatsApp. Solamente WhatsApp, no marquen, por favor. Buen día. Oigan, quiero decirle al señor en el programa del placer de los sabores, quisiera pedirlelo. Ya quieren las recetas, los ingredientes de la marinada. Por Dios, ¿qué es su secreto? O sea, sí y no. Sí y no. Ok, lo has dado, no nos digas. Sus nombres, por favor. Sí y no, al ratito lo compartimos, ¿te parece? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Dónde está el restaurante? Si les puedes decir dónde está. Estamos en el corazón de Pelas del Sol. Ahí adentro. Sí, es el super centro de Pelas del Sol. Es un restaurante de dos pisos, tenemos terraza, tenemos sala en planta alta. Pueden llevar también como para llevar, también tenemos dos opciones. Pero tenemos dos plantas, sí. Muy bien, gracias por compartir tan ricos sabores. Tener el placer del paladear junto a mi esposo, que llega a México después de un año de su ausencia, será un placer probar la magia cocina de Estambul. De eso, participar, saludos. Soy Elvia Monteón. Saludos, Mónica. Y a tu invitado, gracias, programa. Sí, soy Mónica y muchas gracias por compartir todo esto. Juan Carlos Olmos, Juárez, claro, con mi mamá. Y compárteme, ¿quién es tu mami, Juan Carlos? ¿Por qué la quieres invitar? Un poquito más como de ese cariño, eso que sentimos cuando invitamos a alguien en especial para compartir los alimentos y que hay una rica charla, una buena comida, saboreando diferentes cosas cada día y compartir. Siempre que disfrutamos de un lugar diferente en la ciudad decimos, ¿y por qué no lo hice antes? ¿Y por qué no lo conocí antes? ¿Por qué siempre voy al mismo lugar cada semana? Vamos planteándonos en este finales 2022, disfrutar de lugares diferentes. Y 2023 haremos recorrido por varias regiones, aquí en El Placer de los Sabores también, para compartirlos contigo, tanto internacional como nacional y como local. Buenos días, mi nombre es María del Carmen, de la Torre Vigna. Me gustaría ir con mi hijo, le encanta el humus y los sabores fuertes, todas en su comida. Muy bien. Francisco, gracias. ¿Me compartan en domicilio para conocer? Lo acabamos de compartir, y en su Facebook está el menú. En su Facebook, si entran, está el menú. Mi nombre es Nazario, mi esposa es Hilda Millán, yo Nazario Rivera, y cumplimos 47 años de casados. Hola, mi nombre es Irma Lorena Vélez Uribe, me encantaría ir con mi marido. Nos merecemos probar, Federico Pérez Reinaga y yo, porque me encantaría probar estas delicias de las que están hablando. Y yo solo he probado la pimienta de Turquía, la roja, me encanta, saludos. Estamos hablando de sabores especiales, de ingredientes especiales, de especias. Mauricio Reynoso dice, quiero llevar a mi esposa para conocer nuevos sabores. Esa es la idea. ¿Cuál es tu Facebook? De Estambul Doner Kebab Pizza Turca. Ok. Tal cual pueden buscar así. Le pones así, restaurante Guadalajara de Estambul y les va a salir así. Muy bien. Te quieren, ¿eh? Te quieren realmente que estés aquí. Muy bien, vamos a asomarnos, vamos a acercarnos al micrófono una vez más, de a favor, para que te puedan escuchar una vez más tu Facebook, entonces, ¿por qué no? Estambul Doner Kebab Pizza Turca. Hoy, si entran, van a ver realmente ahí todo. Buenos días, participo para la comida. Mi nombre es Irma Vega. Quiero invitar a mi esposo, que nunca he probado comida de ese país. Bien, bien por decirlo y bien por compartirlo. Me gusta. WhatsApp, 33-18-80-7641. Quien va, va a disfrutar de una entrada, de un platillo fuerte, de bebida y de un postre. Y esto es para ti y para tu acompañante. De igual manera, serán chiqueados ambos para participar. Y puedes invitar a quien tú quieras, ¿eh? O sea, a quien tú quieras y el motivo especial, compártelo también el día de hoy. Háblanos de estos sabores, de tus ingredientes especiales, de tus platillos fuertes que tienes, tan diferentes a México, pero tan deseados por nosotros. Sí, o sea, como dije, o sea, como, la idea es como al inicio era eso, ofrecer algo que la gente conozca, como, es como identifica con su propia comida, que es el trompo. y por eso como quisimos poner una cocina abierta y como el olor y la vista que simplemente se enumeran a la gente, ¿no? Entonces, empezamos así y ya con tiempo ya empecé a poner más platillos tradicionales porque si hubiera podido, al inicio, los platillos tan extrañados, la gente no iba a decidir entrar, ¿me explico? entonces empezamos con una carta más simple y ahora ya tenemos unos 30 o 40 platillos al total y la gente ya vi que sí encantaron porque como un turco que se viene a México o algo así o cualquiera me dice, no, tienes que poner ese platillo también, ese platillo además les va a encantar, o sea, hay que hacer pues poco a poco porque la gente tiene que acostumbrar poco a poco a los diferentes sabores. Totalmente, pero que sí, cuando lo degustas dices, qué delicia, ¿no? O sea, realmente hasta el arroz lo hacen diferente, o sea, totalmente, por nosotros arroz, yo, yo, un ejemplo, yo prefiero usar como no arras precocida porque no se rompe y a mejor calidad, entonces usamos mantequilla, esas son las, esas son una diferencia, por ejemplo, nosotros hacemos más diferente el arroz, un ejemplo, y los panes, los panes son totalmente diferentes también. Cuando me hablas de hamburguesa, yo pienso una hamburguesa tradicional mexicana, pero ustedes, la diferencia, ¿cuál sería? Con carne de kebab, o sea, en Turquía obviamente hay hamburguesa clásica también, pero mi idea es, o sea, si voy a abrir un ejemplo como del negocio, si voy a abrir una taquería, tengo que hacer algo diferente, algo, o sea, no quiero, no debe de ser como todo el resto, tienes que crear la diferencia. Como empresario estás hablando y eso me gusta, el ingrediente activo es, sea original. Exactamente, la verdad, la verdad sí, yo he visto eso desde el primer día, o sea, cuando abrimos primer día tenemos fila y gracias a Dios seguimos con esto, o sea, fines de semana recomendación hacer reservaciones porque estamos bastante ocupados y yo creo que esa diferencia trae la gente, jala a la gente. Totalmente, dice, hola, tienes que Paps, dice, ¿en dónde están? ¿puedes compartir la ubicación o domicilio? Lo estamos compartiendo con, mira, la gente quiere que te quedes, yo quiero que estés patrocinando este programa, de verdad, qué éxito tienes, qué bárbaro. Oigan, está aquí en, pues a tres cuadras de mi trabajo, ¿verdad? Dos cuadras pancioneras como le llamamos en México, en el corazón de Plaza del Zona ahí va a estar, el restaurante Estambul lo vas a encontrar y quiero que conozcas acá a Vivi, que le digas, te escuché en Zona 3, 91.5. Saludos, Moni, dice, tienes invitados interesantes, me gusta el programa, mi nombre es Nancy Calderón, me encantaría poder conocer Estambul y su gastronomía, que es un exquisito, invitaría a mi esposo Edgar y bueno, si todavía no vas a Estambul, Estambul viene a ti, aquí a la ciudad, de esta forma. Saludos, Nancy. Hola, soy Francisco González, acabo de sintonizar, me encantaría participar para llevar a mi pareja. Muy bien, Francisco, y este, a ver, y como que te agrada, porque, o sea, compártenos algo más desde tu corazón, por favor. Buenas tardes, me gustaría conocer ese lugar y probar estos platillos diferentes con mi esposo, me anoto por favor para participar, felicidades por el programa y no me das tu nombre, como te voy a nombrar, nombre y apellido. Cuando digamos el ganador, si no está el nombre y apellido, mi productor me dice, descalificado, esta vez ya es descalificado, tienen que poner nombre y apellido, vámonos con, híjole, nos queda, ya casi vamos a corte comercial, hola, buenos días, el 22 es mi cumpleaños, felicidades, me gustaría participar por estas delicias, Gonzalo Armentalara, y Gonzalo, ¿con quién te vas? No me digas que te vas solo, o sea, quiero los dos platillos para él, delicioso todo lo que cocina en Estambul, me fascina el Donner Kebab, es mi favorito, el agua de Jamaica con vainilla, Jamaica con vainilla, es nuestro cliente, no, qué maravilla, y los postres relativamente nuevos que venden están increíbles, y no me das tu nombre y apellido para participar, sin nombre y apellido, ¿cuántas veces les he dicho? Me encantan, Omar, ¿qué hacemos? Tus detonadores sí ponen nombre y apellido, los míos, por favor, mis placeres, no me fallen, ahí está, Ricardo Ayala, perfecto, Miguel, buenos días, hola, quiero de nuevo participar también, yo a mi esposa, soy Juan Miguel Martínez, qué bellos son con sus esposas, quiero celebrar con mi esposa Patricia un año de casados, mi nombre es Ernesto Fidel Martínez Camacho, quiero participar, su aniversario es en marzo, no te creas, no, como que es en este mes, me gustaría participar y llevar a mi esposita, y la pizza turca es la mejor, Raúl Vargas, le gustan los sabores fuertes, oye, de verdad, qué maravilla, hablemos de postres, estos sabores como los dulces, o sea, acaramelados, estos sabores intensos, es como muy común, como los árabes libaneses, como han traído eso como hace años, pero voy a decir una cosa, sin ofender, los que hacen, y gran mayoría que lo hacen, lo hacen tipo casero, o sea, compran un pastafilo, ya hecho, listo, intentan hacer con eso, en los hornos como tipo caseros, y esa no es la manera, tiene su, o sea, cada etapa de hacer una baklava, tiene diferentes etapas, el chef abre la masa, como hace una masa muy delgada, como hojas, como la pasta de filo, después tenemos un horno especial para eso, y el horno, o sea, prendemos el horno, apagamos el horno, con su propia calentura, se coza lentamente, o sea, tiene tantos, tantos detalles, y yo estoy aprendiendo también, de ese chef también, o sea, los ingredientes, mantequilla clarificada, o sea, muy, es un ingrediente muy costoso, pero, sube el sabor, y baja el pesado, y es más natural, es más natural, así es, no tiene lactose, entonces, quitamos la lactosa, toda espuma, se queda pura mantequilla, entonces, siempre, es algo que creo bastante, la calidad de producción, un buen producto, siempre, se encuentra su propia gente, que de verdad, que esto de decir, nosotros lo hacemos, desde la raíz del ingrediente, no lo compramos, y luego lo convertimos, no, aquí realmente, tú preparas, a toda la magnitud, que se requiera de horarios, de tiempo, de marinado, del sabor, traerte a tu país, a Guadalajara, a quedarte aquí, porque me comentas, que, podemos hacer un pequeño corte comercial, te quedas un ratito más, y ya el último bloque lo puedo hacer, es que quiero que sepan la historia, porque está en México, y tiene mucho que ver con el fútbol, y estamos en el mundial, regresando, hablamos de fútbol y mundial, si, muy bien, se imaginan, se imaginan quién era él, vamos a un corte, entren al Facebook, por favor, de Zona 3 Noticias, para que lo conozcan, e imagínense con quién estamos, vamos a un corte, regresamos con más, participar es por WhatsApp, no marcándome, porque no puedo contestar, y tampoco por el Facebook, pero en Facebook, si puedes conocer a nuestro invitado, en este momento, en Zona 3 Noticias, y además queda grabado en Facebook, y queda grabado para YouTube, también de Zona 3, gracias por su participación, por estar presentes, por su cariño, que cada martes, me están sorprendiendo, con este seguimiento, del programa maravilloso, hola quiero participar, mi nombre es Susana Reyes, no he probado los sabores, de Estambul, de Turquía, me encantaría compartir, con mi esposo Jesús Medina, y celebrar nuestros 25 años juntos, ay que hermoso, que maravilla, hola soy Diana Navarro, estoy embarazada, y los antojos, están con todo, mi esposo, y a mí nos encantan, los kebabs, esto del antojo, está maravilloso, que les da por lo salado, por lo dulce, no, o sea por sabores, así impresionantes, felicidades por el programa, hola me gustaría participar, celebrar mis 27 años, de casada con mi esposo Alfredo, Noemí Llamas, muchas gracias, cuantos aniversarios, tenemos, y todos arriba de 20 años, buenos patrimonios divinos, hermosos, que tal, hermoso, hay que celebrar, quiero participar, para la cortesía de la comida, quiero llevar a mi esposo, porque se acerca nuestro aniversario, nos gusta mucho esa comida, felicidades por el programa, Lisset, Beatty López, Rodo Ruiz, Rodo, muchas gracias, saludos a tu invitado, y a ti por supuesto, muchas gracias, le voy a Turquía, trae muy buen ambiente, muy bien, en el mundial, y un equipo, y le echan muchas ganas, y vamos al tema entonces, y en unos minutos más, decimos el ganador, y posteriormente voy a hacer un tema, especial, un poquito con ustedes, también voy a quedar aquí un rato más, en el programa, a ver Kaby, yo te preguntaba Kaby, ¿cómo llegas a México, y llegas a Cancún, y llegas por el fútbol? No, no, ¿tú estabas? Yo estaba árbitro de fútbol, ¿de árbitro de fútbol en dónde? En Turquía, ¿en qué equipo? En las divisiones profesionales, o sea, los árbitros no tienen un equipo, más bien yo soy el que está manejando el partido, el centro, o de línea, y yo tenía una carrera de árbitro, ¿no? Hiciste la carrera de árbitro. Sí, ya hice 10 años, y ya quería estar en Europa, o sea, para, y por eso, quería agregarme otro plus, como aprender otro idioma, como que en esos momentos, en esas fichas, igual como equipos españoles, eran muy, como Barcelona, como Real Madrid, estaban muy, muy así de, siguen siendo a alto nivel, pero estaban, todavía yo creo que eran mejor, con Messi, con Real Madrid, entonces todos los árbitros, sueñan manejar esos partidos también en el futuro, ¿no? Entonces con ese día, quise conocer México, o sea, aprender, llegué por dos meses, ya me quedé ocho meses, y me encantó México, me quedé en Cancún, y después ya regresé a Turquía, pero ya quería vivir aquí, entonces ya tomé una decisión, de venir aquí, y simplemente, no sé, tal vez mi carácter es, le gusta como aventura, o probar cosas diferentes, y la verdad no arrepentí nada, me encantó. ¿Cuántos idiomas dominas hoy en día? Inglés, español, y un poco ruso también, y turco es mi propio idioma nativo. ¿Nos puedes compartir algo en tu idioma, turco, decir cómo te sientes en México, pero en tu idioma te queremos escuchar? Yo traduzco, no te preocupes. Tabii que, 10 yıldır buradayım, Meksika'yı çok seviyorum, buraya çok alıştım, buranın kültürüne, buranın geleneklerine, çok alıştım, yemeklerine, bunun sonucunda, burada yaşamaya karar verdim. O sea, si me gusta México, la cultura, la comida, ya me acostumbré, de vivir aquí, entonces, por ese motivo, ya decidí de vivir aquí, y luego viajas a Cancún, y luego vienes a Guadalajara, o cómo estás, cuántos estados conoces? En Ciudad de México, en Quintana, o sea, todo Quintana Roo conozco, puedo decir que todo Chiapas conozco, todo Jalisco conozco, todo Guanajuato conozco, me encantó, o sea, la verdad, la cultura mexicana, en su gastronomía, ¿qué es lo que más te gusta? Pozole. El pozole. El pozole. Vamos a traer a alguien de pozole, me gusta tu idea. Y mi suegra lo hace, la verdad, para mí, o sea, el mejor pozole, ¿y tiene restaurante? No, vamos a su casa todos. El restaurante es de nosotros, mi suegro es mi socio, entonces, mi pareja, o sea, es un restaurante familiar, el restaurante no solo es mío, entonces, es un restaurante familia, y pues ya poco a poco queremos hacerlo un poco más expandida. Muy bien, bien por eso, buena familia. Sí, buena familia. Saludos a ellos, y no, han de preparar el mejor pozole, me queda claro. La verdad, sí me encanta. Tenemos una gastronomía en el pozole, que es pozole verde, pozole rojo, pozole blanco. rojo es mi favorito. Sí, el rojo, ok, muy bien. Carnita de? De pollo prefiero. Muy bien. Si no, igual, o sea, la verdad, yo sí como cerdo, no es mi primera proteína preferida, pero, si no hay otra cosa, sí. Oye, y ahora que está el mundial, te imaginas, siempre es tu sueño árbitro, ¿no? Entonces, entiendes perfectamente el arbitraje. Claro, claro. Si era penal o no era penal, y si era de foul, y si era de corner. No era penal, no era penal. Es de Holanda, era de Holanda, ¿verdad? Sí, no era penal, ese no era penal. Bien dicho. Voy a decir una cosa, muy privada, o sea, privada me refiero a entre los árbitros. Dentro de un partido, si una decisión, si viste que estás equivocado, y si lo ves que tomas una decisión mala, posiblemente, árbitros intentan equilibrar la decisión. Sí. ¿Me explico? Lo hacen mal. Si haces un error, quédate ahí. O sea, hice un error, ya quédate con un error. Si haces otro error para equilibrar, para parejar, como hacer pareja, o sea, como justo, que sea justo, eso no es justo. ¿Me explico? Y por ese motivo, ese árbitro en ese partido, quiso equilibrar. Qué difícil ser árbitro. Muy difícil. Siempre se dice, muy difícil. El árbitro estaba de parte de, ¿no? Sí. O sea, y ya decimos algún equipo en especial. Qué difícil. Yo, mis respetos, tú tienes una gran carrera. Tienes que tomar decisiones, muy de segundos, así, y estás corriendo, pasan 90 minutos, estás cansado. O sea, por ejemplo, cuando empiezas a caminar el primer minuto y de 30 minutos después, ya el cerebro no es lo mismo. Entonces, hay que entender a ellos también que no lo hacen por mala onda. Quiero creer en gran mayoría que no lo hacen por mala onda. Claro. Nos queda muy poco tiempo, realmente, y me encantará seguir platicando contigo de mis temas y del gusto que tienes por nuestro México y que te agradecemos muchísimo. Gracias. No, bueno, o sea, de verdad, estoy viendo muchísimos mensajes más acá que no leímos. Mira, todos estos, de Saúl, de Oscar, de Ernesto, me apunto para la comida, Eli Rosas, más, me voy acá hasta las 11.7. Yo voy a voltearte a ver, tú me dices en dónde, voy a girar aquí el ratón de la computadora y me dices dónde, me detengo y sacamos el ganador. Sí, ok. Yo no veo, ¿vale? Pero tú sí. Yo me voy a quedar así, yo no veo nada, yo no veo nada, ahí está. Ya. Ahí, ok, vámonos con, ándale, y no le hemos abierto esto, vamos a ver si, buenos días, los estoy escuchando, cada vez entiendo más por qué, qué rica la comida, con estos cuidados de preparación, quiero invitar a mi hija a comer riquísimo, fue mi cumpleaños, soy Telma Delfín, excelente invitado, tu y tu programa delicioso, me gusta. Va, 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 bien, pues ya tenemos ganadora, y es Telma Delfín y contestó correctamente, te agradezco, tu teléfono para compartir, ¿cuál es? 332-923-0396, ¿una vez más? 332-923-0396, por WhatsApp o llamada también. Muy bien, te agradezco muchísimo, y todos los demás amigos, bueno, ya saben que hay un lugar de Estambul, en Guadalajara, que lo pueden conocer, y a ti agradecerte por este obsequio tan maravilloso, y que luego, mis amigos que ganaron, mi amiga que ganó, Telma Delfín, nos comparta una fotografía, de que ya lo visitaste, y que estás deleitándote con tu hija, nos encantará saber aquí, en el placer de los sabores. Gracias por compartir. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Vamos a un corte comercial, regresando, me quedo con ustedes un rato, para hablar de ciertos alimentos, que no podemos comer en exceso. Sabores con Mónica Ramírez. El balance. Se quedan conmigo este rato, de verdad, quiero saber sus comentarios también, vamos a hablar de, de esto que es el balance, en esta etapa, donde estamos comiendo diferente, donde estamos comiendo, y probando sabores deliciosos, pero también que algunos pueden ser, no tan gratos para, para la vida diaria, ¿sí? Que nos puede pasar algo, si nos acostumbramos, por ejemplo, ¿qué pasa con ese cereal, con sabor a frutas? Ese que es como, rueditas, como unas donas chiquititititas, y que vienen tonos pastel, en color amarillo, verde, rosa, y que te dice, que tienen sabor a frutas, tú lo has dicho, sabor a frutas, solamente el sabor, nada más, no incluyen realmente, ingredientes activos de frutas, en lo absoluto, imagínatelo, que por el gusto, por el sabor, porque es delicioso, a la vista también, que siempre hemos dicho, compartido, que eso influye bastante, para querer un platillo, se lo den todos los días, a los niños, y adultos, que también lo compran, que sea todos los días, tiene altas cantidades de azúcar, este cereal, y puede llevar a los más pequeños, a desarrollar obesidad, diabetes, o presión arterial alta, definitivamente, el cereal sabor a frutas, no es la mejor opción, para un desayuno, lo dejo por ahí, de vez en cuando, como gusto, sí, pero no de todos los días, porque luego, yo he visto familias, que compran cereales, para todos los días, y todos los días, es el cereal, otro podría ser, por ejemplo, bueno, ya lo sabemos, del pollo frito, si es todos los días, también te afecta, muy de vez en cuando, podría ser, otro ingrediente, que te quiero hablar, por ejemplo, sí, de los refrescos, yo la verdad, que sí los tomo, los light, o cero, y del que me guste, para de vez en cuando, pero cuando tú ya te compras, como dicen, una gran cantidad, de refrescos, y que todos los días, consumes refresco, ya esta variante, es la que sí, te puede afectar, si tú lo dejas, para una reunión, para un momento especial, para tomar algo diferente, para combinarlo con algo, ya ves que hay bebidas, que lo combinas, con ciertos refrescos, y que se vuelven, unas bebidas exóticas, ya junto con, ciertos licores, aquí es como, para la ocasión especial, si es de todos los días, si es importante, recordar, y más hoy en día, que yo te diría, pide un vaso con agua, tienes sed, pide un vaso con agua, empieza con vaso con agua, ya después, tómate una bebida, con bastante hielo, si es posible, rebájalo con algo, porque tiene altos índices, de azúcar también, y de conservadores, además, han demostrado, que los edulcorantes, al igual que el azúcar, también pueden provocar, obesidad, y pueden provocar, diabetes también, para mí, es muy importante, tu salud, ¿qué pasa, por ejemplo, con las bebidas, energizantes? Sí, así, yo me quedo, con los ojos cuadrados, hay quien las puede tomar, en mi caso, muy personal, si me tomo una bebida, de esas muy energizante, me das esta taquicardia, o sea, no puedo ni dormir, por todos los ingredientes, activos que tienen, y efectivamente, que es para darte energía, y que si las tomas, pues sea más bien, por la mañana, o muy temprano, dependiendo de la actividad, que vayas a hacer, y si realmente lo requieres, y muy de vez en cuando, yo nunca voy a prohibir nada, nunca, nunca, pero, si no te cae el sabor, y más si es de todos los días, se puede volver, adictivo, porque por lo regular, estas bebidas, son sabores adictivos, bien dicen, lo malo es probarlo, lo malo es comerlo, porque de ahí, no puedes comer solo una, como dicen, con ciertas papitas, o qué pasa con las frutas, las frutas deshidratadas, ahora tan de temporada, en esta época navideña, las frutas deshidratadas, las usas muchísimo, con los fruit cakes, que van envinados, y que lo dejan envinado, hasta por cinco o seis días, que es delicioso, mi madre, que hacía pasteles, en paz descanse, aprendí mucho de la cocina con ella, pero no tiene ni idea, muchísimo, y estos fruit cakes, son deliciosos, y está bien, una rebanada, dos o tres, y para compartir, pero si tú decides, estar comiendo constantemente, frutas deshidratadas, ya como golosina, y en época de invierno, ya como todos los días, porque si hay gente, que lo hace y lo compra, que compran por ahí, el que más le cerrar, que la piña, o que el kiwi, que la fresa deshidratada, y demás, sí, ok, sí es similar a la fruta fresca, pero acá la deshidratas, que ocasiona, algunos de estos ingredientes, te quitan mucho de la vitamina C, por ejemplo, es muy sensible al calor y a la oxidación, por lo cual puede perder sus propiedades, sí, además de eso, de la deshidratación, reduce el peso, y el tamaño, y es fácil que quieras comer mucho más, sin embargo, tiene muchísimas más calorías, así, a que si, tú lo comes de manera saludable, y fresca, que para mí es importante eso, ¿qué pasa? Bueno, todavía vamos a hacer tema con los quesos, hoy, ese no te voy a compartir el día de hoy, porque va a ser un plan, un tema especial de puros quesos, ¿qué pasa con las frituras que nos venden, de estas que tienen, que son de maíz, y que están adobadas como de queso, pero queso adobado, y tienen un ingrediente activo, que si lo pruebas es como dulcecito, pero picante, y como que quieres más, y que ya sabes, lo que en tu ocasión es una gastritis tremenda, al día siguiente, ¿te has fijado ahora que estás yendo de fiestas, o de posadas, qué sé yo, que comes diferente, y al día siguiente tu estómago como que repela un poco, que te dice, hijo, les trae gastritis, me duele el estómago, algo está pasando en mí, que me tomo, un desinflamante y demás, y es precisamente por las grandes cantidades de botanas y de bebidas, que no estamos acostumbrados durante el año, y que ahora día con día estamos comiendo diferente, y que muchas veces estas golosinas, ay, es el pretexto, pues bueno, ya estoy en la reunión, pero tienes cinco, cuatro, tres reuniones durante la semana, imagínate lo que está pasando con tu cuerpo, y las calorías también, por ejemplo, 100 gramos de estas que son en forma de triangulito adobadas, que llevan quesito y son de maíz, para no decir la marca, 100 gramos, 497 kilocalorías, así se los dejo, esta botana es calórica, por supuesto, realmente te comes 100 gramos, o cuántos gramos, yo creo que mucho más, los quesos de un dar también, por favor, muy poquito, es delicioso, lo combinas con mermelada, los quesos de un dar son deliciosos, pero realmente compártelo con muchas personas, el polvo, el polvo para hacer agua que se acostumbre, los jarabes, por favor, con muchísimo cuidado, mi recomendación, un agua natural de fresas, o de piña, si es de fresas, doblemente desinfectados, por favor, doblemente desinfectado, si es de otras frutas, también, las frutas ya tienen su propio azúcar, yo no les pongo ni siquiera un cucharón de azúcar, es la fruta tal cual, y mi agua fresca, bastante hielo, y es muy recomendable, y se acostumbra el sabor de tu paladar, a estos sabores muy naturales, en lugar de estar comprando estos polvitos, que nos ahorran el tiempo, como digo yo siempre, pero que nos perjudican más al organismo, gracias, gracias, Telma, gracias Adriana, por tus comentarios, buenos consejos, Telma del fin, sí, claro que sí, te pasamos los datos del restaurante, para que vayas con mucho gusto, y el teléfono también, ahorita te lo dejo con mucho gusto, voy a seguir platicando más, de estas sustancias, de estos comentarios, de estas salsas picantes, ay, de este pan blanco, que, ay, es tan adictivo como los hot cakes y demás, pero será en otra ocasión, porque ya se nos fue el tiempo, pero me encanta estar contigo, mi fanpage, quiero que me des like, porque cada semana te voy a poner, que invitado tengo al día siguiente, y que conozcas, lo que vamos a tener de sorpresas aquí, gracias Jair, gracias, Saeed, muchas gracias Saeed, y Omar Machain, Mónica Ramírez Locutora, mi fanpage, Mónica Ramírez Locutora, nos seguimos, en Facebook, y nos seguimos, en Instagram, y bueno, pues ya nos vamos, muy buen día, chao, chao, gracias.